Asistencia a comedores. El relato oficial choca de frente con la verdad. Todos los insumos sean de muy buena calidad. No hay ningún inconveniente que tenga que ver con partidas. Por el desarrollo humano que nos mandan poca, lo que es para 95 chicos. Nos mandan la carne, por ejemplo, en mal estado. El Estado tiene una responsabilidad ineludible en materia de asistencia. Es su obligación generar las condiciones para que la economía local funcione, independientemente del contexto nacional. Para eso es necesario articular políticas de gestión. En Jujuy esto es una utopía debido a que Morales fracasó en su objetivo de crear empleo genuino. ¿Para qué combatir la pobreza si se le puede echar la culpa a otro? La situación es muy compleja respecto de la pobreza. El gobierno nacional ha hecho agua por todos lados respecto del manejo de la economía. Los datos son alarmantes. Mientras el gobierno jujeño ve fantasmas en todas partes y se dedica a perseguir docentes, la gente pasa hambre. Sale a vender sus pertenencias para poder conseguir un plato de comida. Pero el gobierno elige el cinismo. Lo que se hace es utilizar todos los recursos necesarios para que los alimentos que deben consumir diariamente, definidos por una nutricionista, como los necesarios para el almuerzo, para la merienda, para el desayuno, o en el caso de una escuela albergue como existen también, la cena está prevista, que todos los insumos sean de muy buena calidad, sean en cantidad suficiente, de manera tal que no hay ningún inconveniente que tenga que ver con partidas. ¿Que se entregan productos de primera calidad? Quizá en alguna escuela capitalina, porque en el interior la historia es otra. En San Pedro de Jujuy, barrio La Merced, sobre la avenida Libertador, se encuentra ubicada la escuela número 445, nuestra señora de La Merced. Nos mandan la carne, por ejemplo, en mal estado, se siente el olor en la comida, los chicos no quieren comer, por ahí a veces le dan chocolatada, y como dicen ellos, son grumitos de leche lo que se es. Pero nosotros pudimos percatarnos de que eran grumitos de leche, de leche vencida, también donde se encontró hace como tres días, chocolatada con gusanitos encima. ¿Que se siguen las indicaciones de los nutricionistas? Por el desarrollo humano que nos mandan poca, lo que es para 95 chicos, niños, jóvenes, abuelos, situación de calle también tenemos, pero tenemos en lista de espera, pero nosotros la agrandamos un poco más, porque no podemos decir a la gente que vienen a pedir, decirle que no. ¿Que el gobierno está y que todos los alimentos llegan sin obstáculos? Seguro que eso aplica solo a unos cuantos comedores que quedaron en manos de militantes radicales. Porque lo crea o no, con esto también se hace política. Una familia necesita 200 mil pesos para no ser pobre hoy por hoy en la Argentina, y nosotros los trabajadores desocupados, que somos el sector más vulnerable. ¿Esto generó que tanto merenderos, comedores, comunitarios, crezcan la cantidad en la provincia, por lo menos en capital y en el interior? A nosotros se nos ha crecido el número a un 200%, y eso fue en el lapso desde enero hasta este tiempo. Justamente estábamos hablando con las compañeras de cómo organizamos y garantizamos la comida para todos los vecinos que tenemos en diferentes lugares, no solamente en San Salvador, sino también en San Pedro y en Perico. Tras la reciente derrota en las urnas, los funcionarios de Morales siguen faltos de autocrítica. ¿O será que ellos mismos compraron su propio relato? En Jujuy, la postal del hambre duele, y sigue siendo blanco del clientelismo político.